Bien, son las cuatro de la madrugada, seguimos en directo, estamos ofreciéndoles lo que está ocurriendo en esta madrugada, en esta noche de Jesús. Son tres las hermandades que han decidido no salir esta madrugada. Hablamos del santo crucifijo de la salud que salió y se recogió, la hiedra que igualmente salió y a los pocos minutos se recogía, la buena muerte que decidía no salir y tenemos a las cinco llegas en directo, ahí lo están viendo, ya en la calle y al nazareno que ha decidido esperar. Aún no conocemos la decisión. Vamos a estar pendientes de Onda Jerez Radio para conocer la decisión del nazareno. En el momento en el que nuestros compañeros puedan darnos información en torno a lo que el nazareno va a decidir, le pediríamos por favor que nos lo indicaran nuestros compañeros de realización para intentar dar cuenta en directo de lo que la junta de gobierno decide. Damos la noticia que puede ser, puede ser, decimos, puede ser que la hermandad salga, pero eso ya no lo tendrá que confirmar Raúl. Yo por lo que estoy viendo, yo creo que es que se van a la calle, por lo que estoy viendo, pero eso nos lo tendrá que confirmar Raúl Castaño en tan solo un instante, cuando la hermandad de las cinco llegas está a punto de llegar a carrera oficial y en Onda Jerez en radio a estas horas cuatro de la mañana, cuatro de la mañana, la junta de gobierno de la hermandad del nazareno ya ha decidido. Sí, es seguro ya. ¿Qué? Es seguro, ¿no? No, 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 no es seguro, pero casi casi. Yo estoy detrás de Raúl Castaño, que va hacia el interior de la capilla, para por megafonía quiere, prefiere comentárselo a todos los hermanos antes de que se puedan enterar. Pues mantenemos, si te parece, la... A través de la radio. Sí, mantenemos, si te parece, la conexión Miguel Pérez en simultáneo. Pero aquí estamos, yo estoy detrás de Raúl, voy pues persiguiéndolo para que nuestros oyentes se puedan enterar a la vez, que lo puedan hacer todos los hermanos que están en una capilla repleta de público también y de hermanos, por supuesto, también el exterior, el patio exterior está repleto y se ha finalizado esa reunión de la junta. Hemos visto cómo han salido con cara de felicidad, de ahí que tengamos pues la idea de que van a salir a la calle, pero eso todavía no lo puedo dar al 100%. Esas son mis impresiones según lo que yo estoy viendo, pero eso hasta que ahora mismo Raúl no lo diga, pues yo no lo puedo confirmar. Ahí está Raúl que sigue saludando hermanos, sigue yendo hacia esta... hacia el interior de la capilla, hacia la zona de los pasos. Y vamos, un segundito por favor, si me permiten. Tras reunirnos de nuevo y volver a analizar el radar, según los datos que estamos observando, creemos que la mancha que comentábamos a las cinco de la mañana, que podría caer algo, creemos que va a pasar un poquito más al norte de Jerez. Y bueno, a las tres y cuarto vamos a iniciar nuestra estación de penitencia. Cuatro y cuarto, perdón, cuatro y cuarto. A las cuatro y cuarto, aunque vayamos preparándonos cada uno en su lugar, que nos vamos a la estación de penitencia hacia la catedral. A las cinco de la mañana, perdón, cuando lleguemos a catedral, vamos a analizar de nuevo los partes. Parece ser que la mañana viene clara, pero tenemos un radar también mirando desde Portugal y hay algo que puede ser en seis, siete horas, pero vamos a ver analizando si se adelanta o no se adelanta, por si nos coge temprano o no. Y a lo mejor, bueno, pues tenemos que decidir cambiar el camino de vuelta. Ahí vamos a analizar justo cuando lleguemos a catedral. Muchísimas gracias y dispuestos a disfrutar de la noche de Jerez. Bueno, pues... Ahí estaba la noticia. Ahí está la noticia, evidentemente. Efectivamente. Gracias. Ahí está la noticia. La hermandad del Nazareno sale a las cuatro y cuarto de la madrugada, como nos ha comentado Raúl Castaño en estos instantes y le ha comentado a todos los hermanos. Veíamos esas caras de felicidad y al final, pues ahí está. La noticia que les ofrece Onda Jerez en radio, Onda Jerez Televisión, en directo desde el interior de la capilla de San Juan de Letrán, cuando me imagino que las cinco llega y ya está entrando en carrera oficial, si te parece nos quedamos con lo que por ahí ha estado ocurriendo. Me dais un pequeño respiro y yo vuelvo enseguida. Esteban. Muchísimas gracias, Miguel. Esta es la magia de la televisión y de la radio. Somos dos hermanos y ciertamente la información cuando se hace en simultáneo es tan importante como la que hemos dado en directo. El Nazareno sale a las cuatro y cuarto de la madrugada. Esto es media hora más tarde de lo previsto y una vez que lleguen a la catedral decidirán qué hacer. Decidirán qué hacer. Por tanto, las cinco llegas que lo estamos viendo o lo hemos visto hace tan solo los instantes en carrera oficial, ahí lo vemos ya entrando en carrera oficial y el Nazareno que a las cuatro y cuarto saldrá. Por tanto, de las cinco hermandades previstas para la noche de Jesús, tres deciden no salir o mejor dicho, dos deciden regresar y una no salir. Esto es, Santo Crucifijo y la Hiedra salen pero al poco tiempo regresan, la buena muerte decide no salir, las cinco llegas sale y de hecho la estamos viendo ahora mismo en imagen y el Nazareno sale a las cuatro y cuarto de la madrugada. Esto es media hora más tarde de lo previsto y una vez que lleguen a la Santa Iglesia Catedral decidirán qué hacer. Si continúan o bien, pues toman otra decisión que podría pasar por quedarse en la Santa Iglesia Catedral. Les recuerdo, en la Santa Iglesia Catedral, hoy por hoy hay dos hermandades que, bueno, pues continúan justamente allí. Bueno, pues son las cuatro de la madrugada y cinco minutos. Lo cierto es que la noticia estaba ahí y nuestro compañero Eduardo Fernández nos cuenta la actualidad a esta hora de la noche. Adelante, Eduardo. Bueno, pues buenas noches. Un saludo en esta jornada, en esta madrugada de Viernes Santo, también atípica y escuchaba en días pasados a nuestro compañero Enrique Soler añadir que ya no sabía si era una jornada típica porque estaba haciendo ya normal durante la Semana Santa, la presente Semana Santa de 2013. La cuestión es que, lo llamen ustedes de la manera que lo llamen, lo que sí es cierto es que lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, pues es raro. Es distinto, es diferente a lo que estamos acostumbrados y, bueno, pues esta jornada de madrugada también nos deja, pues, esos detalles incomprensibles como que había una probabilidad del cero por ciento de lluvia en el principio de la madrugada y, sin embargo, pues dos cofradías, lo hemos contado en Onda Jerez Radio, se tuvieron que volver y fue nada más que salir. Una incluso, el palio de la Esperanza de la Yedra no pudo hacerlo y se tuvo que volver la hermandad, el paso de misterio. Y, en fin, y bueno, pues, y por otro lado, pues el Santo Crucifijo, el paso de misterio estaba fuera, el palio de la Virgen de la Encarnación se encontraba fuera, acababa de salir, le estaban cantando una saeta y en ese instante llueve y la siguiente levantada era para volver al templo. En fin, que esto es lo que está sucediendo y todo lo que nos han contado nuestros compañeros es que, efectivamente, aquí se encuentra en plena carrera oficial, ya acaba de entrar, pues la primera de las hermandades que lo hacen en esta madrugada, la hermandad del Vía Cruz. Y sí, también, pues el Nazareno saldrá en unos minutos. Con nosotros se encuentra, porque hoy iba a compartir estos minutos con nosotros, esta madrugada, Jaime Sánchez, que es el redactor de Tornería Cofrade. Y, bueno, se encuentra aquí con nosotros para intentar darle un poquito de forma a todo esto que, que bueno, que es raro. Jaime, buenas noches. Buenas noches, por decir algo. Eso es, por decir algo, porque ¿tú encuentras explicación a lo que está sucediendo? Yo ahora mismo no encuentro explicación, te digo por qué. San Francisco es una hermandad muy de riguroso y más extrañado mucho, pues, que haya salido a la calle. Y entonces, pues, me ha sorprendido. Y el Nazareno, pues, ahora acaba de comunicar que también va a salir a la calle. Así que vemos como una Semana Santa, un poco de pueblo, dos nazarenos en la calle. Dos de cinco, como muchas veces redacto en esta Semana Santa, que el tiempo no acompaña para nada. Y bueno, a ver qué, qué sucede en estas horas que, que la verdad que no hay tranquilidad, porque el cielo no está acompañando claros, nubes, no son nubes, no son cúmulos de nubes, las que están en el cielo de Jerez, pero sí están descargando con poca intensidad sobre el suelo de Jerez. Desde luego que sí. Bueno, pues, por cierto que decía nuestro compañero que había dos hermandades todavía en el interior de la catedral. Esas ya no están porque en la mañana de este jueves santos pasado, porque parece que todavía estamos viviendo el jueves y estamos ya en la madrugada, pero bueno, después de vivir todas las jornadas del jueves y el principio de la madrugada, pues uno se vuelve como un poco loco, ¿no? Pero recordar que ya regresaban esta misma mañana en esos traslados que incluso se lo hemos llevado en directo para Ondas Jerez Radio. Así que la hermandad, la hermandad de la clemencia y la hermandad del Cristo del Amor se encuentre ya en sus respectivos templos. Lo que toca, Jaime, es disfrutar con lo poquito que nos ha dejado la madrugada en la calle. Hay que disfrutar con estas dos hermandades, una hermandad como tiene tanta solera por la hermandad del nazareno y una hermandad de corte riguroso como la hermandad del silencio blanco o la de San Francisco. Bueno, pues estos nazarenos que llegan desde el convento de San Francisco, que quizás también ha sorprendido un poquito, ¿no?, el hecho de que hayan decidido finalmente salir por las calles de nuestra ciudad cuando había sucedido, pues minutos antes, lo que sucedía con la hermandad de la Hiedra y con la hermandad del Santo Crucifijo, pero en fin. Son las cosas, son las cosas. Efectivamente. Cada uno elige lo que estima oportuno, lo que cree que va a ser mejor. El hombre propone y Dios dispone. Efectivamente. Y así ha sido dispuesto. Y bueno, pues a mí me acaba de caer una bota en la cabeza. Esperemos que esto no sea para mucho. Empieza a llover ahora con un poquito de fuerza y ya estamos otra vez con los líos. Y es que no pasan ni cinco minutos, no pasan ni cinco minutos. Y esto es lo que sucede, que otra vez se empiezan a abrir los paraguas. Sí, se abre los paraguas y hay un poquito de intensidad, poca. Sí, pero está empezando a apretar. Sí, sí. No sabemos que... Fíjate en este plano, cómo se ve... Este plano es bastante sobrecogedor. Cómo empieza a apretar. Sí, ya son goterones. Ya empieza a ser goterones gordos. Así que vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Sí, podemos seguir desde esta ubicación, pero empieza a llover con fuerza. Recuerden que dijo la hermandad del Nazareno que a las cuatro y cuarto iba a salir, pero ya en vista de lo sucedido tendremos que esperar nuevamente. Además, me consta que Miguel Pérez se ha marchado ya para esa ubicación. Y también, pues bueno, vamos a ver qué hace esta hermandad, porque lo más cercano para refugiarse, Jaime... Sería Santo Domingo, pero yo creo... Yo te digo la verdad. Si esto sigue igual, lo más normal es que la cofradía cogiera por Calle Onda, Santa María y volviera a su templo. Es lo más normal y lo que veo más... Más coherente. Más coherente. De hecho, creo que ya hay algunos nazarenos hablando. Imagino que además del diputado de Cruz, pues empezarán a hablar con el resto de miembros, con el hermano mayor, por supuesto. De momento, este paso de misterio del señor del Vía Crucis sigue hacia adelante, pero ya veremos qué es lo que sucede. Una noche incierta, la noche de Jesús, que vamos a ver finalmente en qué se queda. Ha sido una noche rara, porque claro, nadie daba... la probabilidad era de 0%, ya lo decían los que acompañaban al Palio de la Esperanza, que son marineros y son gente de mar y esa gente entienden de este tema. Y bueno, no sabemos por qué, aunque a las 12 de la noche se ha formado un frente en Portugal y esto ha podido que por los vientos el agua llegue hasta aquí. Pues ya veremos qué es lo que sucede. Nosotros vamos a contarles lo que estemos viendo. Paraguas abiertos, lluvia de momento. No es muy intensa, pero vuelve a ser continua. Y bueno, pues vamos a ver si tenemos sonido de los compañeros de Onda Jerez Radio, compañeros, pues vosotros... Por aquí nos comunican que podría... bueno, me ha dicho una persona que ha pasado y dice que va a correr corredera, no lo veo lógico. Aunque suenan los tambores del Nazareno, no sé qué va a suceder en estos momentos porque salir a la calle con estos boterones... Pues no sé. Eduardo. Se escuchan aplausos. Bueno, mira, estamos viendo... Eduardo. José Antonio Casas. Sí, Eduardo. Vicepresidente del Consejo, efectivamente. Eduardo. Es que es una estampa típica de San Francisco bajo paraguas. Es decir, una estampa muy atípica, aunque van tranquilamente, pues, haciendo su estación de penitencia por la cara oficial. Eduardo. Vamos a ver si podemos escuchar a nuestro compañero Miguel Perea. Eduardo, vamos a... si te parece... Esteban, estamos escuchando a Miguel diciendo que se vuelve... Miguel, nos escuchas, ¿no? Sí, yo... ¿Usted me lo escucha, Isabel? Ahora sí, porque acabamos de conectar la radio. Sí, la 5 llegas se vuelve posiblemente por Calle Larga y Calle Azul. La 5 llegas se vuelve posiblemente Calle Larga y Calle Azul, mientras que los tambores del Nacerrenos comienzan a sonar. Esto es... en este distante, y con perdón de la expresión, auténticamente locos en la noche que nos está tocando vivir. Y yo, si te parece, nos estamos en simultáneo, Esteban, a Radio y Televisión. Sí, pero... Miguel... Perfectamente. Estamos en simultáneo, a Radio y Televisión. Pues, si os parece, yo me voy a acercar. Me voy a ir... ¿Puedo pasar, Paco? Estamos en directo. Paso por delante de la cámara de Paco Soto. Me voy a acercar con la hermandad de las 5 llegas, que va a tomar hacia el Calle Azul. Y mientras que el Nacerrenos está saliendo, vamos a acercarnos con ello. Y como decíamos, vamos a pasar por medio. No nos gusta, pero no tenemos más remedio en estos instantes, porque vamos por medio de la propia carrera oficial. Y estamos, pues, delante del diputado de Cruz, como decimos. Aquí se encuentra ya José Antonio Casa, el vicepresidente del Consejo de Directivos de la Unión de las Maldades. José Antonio, perdona. Se vuelve un poco de la llamada. Está saliendo, está saliendo. Ya se lo han los tambores. El presidente que está en la puerta, está saliendo. Pues, perfectamente, José Antonio. Ahí está la Cruz de Guía en estos instantes. Por lo tanto, esa es la información que en estos instantes podemos dar Esteban Eduardo. Nosotros, si os parece, continuamos con la hermandad de las Cinco Llagas por la Calle Larga. Y cuando ya vayan a llegar al interior del convento de San Francisco, pues, volvemos y pedimos paso. ¿De acuerdo? Miguel, supongo que precipita toda la decisión del nazareno que a las cuatro y cuarto tenía previso la salida, justamente a esta hora. Sí, y los tambores están sonando en la puerta, ¿eh? Pero, no sé, me imagino que ahora la noticia debe estar allí en Segunda Electrón. A mí me dice Pedro, José Antonio Casas, que en este momento está conmigo aquí delante de la Cruz de Guía, de las Cinco Llagas, que siguen para adelante. De todas formas, como tenemos... ¿El nazareno o las Cinco Llagas? No, el nazareno. El nazareno. Las Cinco Llagas se vuelve, definitivamente. O sea, está lloviendo y las... No, no, no. Se vuelve, las Cinco Llagas, ¿no? Sí, me refiero, que está lloviendo y que el nazareno decide seguir. Sí, sí, no, no, no. Confundido. Va de todas formas, por lo que te hagas, José Antonio Casas, si hay alguna novedad. La noticia, Miguel, está ahora mismo, ya que las Cinco Llagas ha decidido volver, está en la capilla de San Juan de Letrán. Vámonos para allá. Exacto. Vámonos para allá. Exacto, muy bien. Y enseguida volveremos, desandaremos nuestros pasos una y otra vez, las veces que haga falta, con tal de poder llevar a todos nuestros espectadores y a nuestros oyentes toda la información. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias porque ahora mismo la noticia, tanto en radio como en televisión, estamos en simultáneo, es que de las Cinco Hermandades de la Noche de Jesús, cuatro, cuatro están, o al menos están decidiendo volver a casa. Cuatro no van a hacer estación de penitencia, una ni siquiera ha salido, y tres de ellas que han salido, pues no lo van a hacer. Y ahora se escuchan los aplausos en San Juan de Letrán, cuando está saliendo la cruz de guía. Y yo, pues, que voy a volver, desandando mis pasos, voy a volver hacia San Juan de Letrán. ¿Las Cinco Llegas es seguro? Sí, eso me acaba de confirmar José Antonio Casas, miembro del Consejo Directivo de la Unión de la Hermandades, me ha confirmado ese hecho. Es seguro, por tanto. Por tanto, quedaría tan solo en la noche de Jesús, Jesús Nazareno. Bueno, efectivamente. Perfecto. Bueno, pues, tenemos esa noticia. Así que estamos viendo ahora en imagen, precisamente, las Cinco Llegas regresando a su templo muy despacio. Porque llueve. Y si te parece, te decía que Eduardo también nos escucha a través de la radio, Eduardo con Jaime, desde el punto de comentarista, también nos están escuchando. Adelante, Eduardo. Bueno, pues, aquí nosotros seguimos pendientes de todo lo que sucede. Un poco extrañados, sí, Miguel. Eduardo, Miguel. Bueno, repetimos. A esta hora vemos que a través de las imágenes no está lloviendo porque no vemos ningún paraguas abierto. Por tanto, la decisión, tanto de las Cinco Llegas, que ya parece que vuelve como del Nazareno, que tiene la opción de volver o no, es difícil porque ahora mismo no está lloviendo. Eduardo, ¿nos escuchas? Sí, sí, perfectamente. ¿Llueve ahora en el centro? En estos momentos no está lloviendo. En estos momentos y en esta ubicación donde nos encontramos no está lloviendo. Y bueno, pues, lo que sí estamos viendo es pasar por delante de nuestra ubicación este paso de misterio. Estamos viéndolo a través de la imagen, ¿correcto? Efectivamente, y disfrutando porque es de lo poquito que vamos a poder disfrutar en esta noche de Jesús, pues, que se vuelve a mojar. Si os dais cuenta, Jaime, la lluvia es el protagonista, pero de una forma, pues, continuo. No es una lluvia que tú dices que está lloviendo, no. Es una lluvia que cinco minutos caen tres gotas, cinco minutos deja de llover. Lo suficiente para volverlo con cualquiera. Lo que fastidia, es la lluvia que fastidia. Mira, mira qué plano tenemos aquí, nos ofrece nuestro compañero. Es la obra cumbre de Chabeli, yo siempre he dicho que es la obra cumbre de Chabeli. Es magnífico este peso. Y además me ha recordado, me ha recordado los tambores nazareno. Que acaba de ser elevado después de realizar esa primera levantada, aquí está avanzando ya por el interior de la capilla Jesús Nazareno. Está saliendo por lo tanto, ¿no? Sí, 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 sí. Está yendo ya hacia afuera el paso de Jesús Nazareno, el primero de los tres pasos de esta hermandad, que ya se encamina hacia la puerta. Por lo tanto, aquí está la noticia. Miguel, por tanto, sería la única hermandad de esta noche de Jesús. Efectivamente, la única que haría esta acción de penitencia de momento. ¿Las cinco llegas ha regresado ya? ¿Está ya en su templo? No, no, no. Las cinco llegas en estos momentos están en carrera oficial. Sí. Y como yo decía, va a coger la calle larga y al llegar a la altura del Gallo Azul va a tomar hacia la plaza Esteve. Pase lo que pase. Eso es lo que me decían hasta hace cinco minutos. Yo no sé si... Perfecto. Sí, cambiará. Esa es por lo menos las noticias que le daban al propio Consejo Directivo de la Unión de Hermandades. Y era la que nos comunicaba José Antonio Casas. Estoy buscando si veía por aquí a José Antonio Domínguez, a Nene, el jefe de día, o bien a Pedro Pérez, que también se encontraba por aquí, para si ellos tenían algún tipo de novedad o de cambio, que no creo, porque ya lleva la... Sí, estamos viendo a la Miguel de las cinco llegas en directo en la televisión. Pues nos quedamos con la narración de Eduardo y yo estoy pendiente aquí. Bueno, pues decía que vamos nosotros a narrar lo que está sucediendo en este punto y, bueno, pues este paso de misterio andando, caminando, precioso, con ese señor de la Via Crucis, con esta túnica morada, bordada, y que a mí personalmente me transmite mucho, Jaime. Es una maravilla, la verdad, que es un paso que está hecho a la unidad nazareno. Para mí, la obra cumbre de Chabeli, como he repetido antes, y el paso, pues está a la medida y la verdad que hace un conjunto escultórico bastante imponente y una vera estampa de la Semana Santa de Jerez, sin duda. Y además, a pesar de ser de madrugada, que estamos de noche, pero sin embargo tiene un colorido que cuando recibe el paso es salud y es un día caro, ¿no? Y además que, antes estaba comentando, me estaba recordando un símil, porque si nos paramos a ver al señor de la Via Crucis, pues se parece a la hermandad que ahora mismo está procesionando por Sevilla, que es los gitanos. Y los tambores del nazareno y el andar de, me estaba recordando, digo, parecen los gitanos de Sevilla andando. Y la verdad que es una estampa magnífica. Pena que la lluvia haya deslucido esta noche de Jesús, que al final va a ser la noche de Jesús. Efectivamente. Como en antiguamente, como en antiguamente. Como se hacía antiguamente, escuchamos unos aplausos de fondo y es porque en unos instantes vamos a tener ese paso por las calles de nuestra ciudad. La estampa es magnífica. Es preciosa. Es preciosa. Una mirada de dulzura, de resignación, de humildad, abrazando la cruz, es magnífica. Una obra magnífica. Y detrás, bajo palio. Pone esa señora de la esperanza. Bueno, efectivamente. Esperanza para esta madrugada un tanto complicada, que también va a entrar en carrera oficial. Cuando estamos escuchando el himno nacional es porque debe estar saliendo Jesús Nazareno. Aunque los acordes que suenan son de banda de palio. En fin, el himno es el himno, ¿no? Es el himno, pero parece que vamos. Bueno, pues aquí tenemos esta dolorosa, con ese sonido tan característico también de esos varales. Preciosa esta estampa ahora mismo, este primer plano. Maravillosa la imagen. Una imagen que transmite muchísimo. Son imágenes que invitan a rezar a la feligracía y la verdad que es una estampa magnífica la que nos están ofreciendo. Insistimos que es de lo poquito que se va a poder disfrutar en esta madrugada. Y de hecho, pues bueno, hay muchas personas, tú lo sabes, Jaime, que se acuestan y no ven las salidas de las distintas hermandades. Y se levantan para ver las recogidas, que tengan mucho cuidado, porque se pueden llevar una sorpresa como no sepan qué es lo que está sucediendo. ¿Suena una zaheta? No sé dónde... Sí, imagino que será en... que nos llegue ese sonido desde el interior de... o al menos en el patio de la capilla de San Juan de Letrán. Mientras seguimos disfrutando con... El color rojizo del cielo. Hace una estampa de cartel, la verdad que hace una estampa de cartel. Así. La imagen que nos ofrecen ahora mismo. Con esas potencias doradas, esas cantoneras también doradas en esa cruz arbórea. Que realzan mucho. Pues este... fíjate qué cara. Sí, la verdad que es una dulzura que tiene la imagen, una resignación de aguantar el peso. Y el caminar. Racheado y largo. Que así es como... La mayoría de los pasos de la madrugada andan. Porque hay que recordar, aunque no puedan estar en la calle... Pero que hay muchas hermandades de silencio, otras que no. Y eso es lo que tenemos. Magnífica la estampa de la espalda de Cristo. La verdad que es una confedadía con un señor, mejor dicho, con una devoción increíble. De hecho, cuenta con mucha devoción sobre todo. El convento está en el pleno centro de Jerez. Muchas personas que van al centro hacen una visita. Ahí están a San Judas. A San Judas. Y también, pues, visitan y ven esta imagen. Esta imagen que, como dato te voy a dar, la primitiva imagen del nazareno de esta hermandad se encuentra en Chipiona. Una imagen más antigua y optaron por cambiarla. No se decidió de manera acertada o no acertada en aquellos tiempos. Esta es la confedadía que creo que se funda en el 40. Y estamos viendo también, pues, este palio. Tiene un sonido característico de las bambalinas. Y la verdad que hace un sonido maravilloso y que invita al recogimiento. Bueno, pues, aquí tenemos más cerquita también a la Virgen. Para aquellos fieles devotos y devotas. Que también a la Santísima Madre le tienen devoción. Y que al menos, bueno, pues, en esta madrugada vamos a tener la oportunidad de verla. Pasar por esta carrera oficial. Que no todas las cofradías pueden decir eso. Y, pues, sí, desgraciadamente, pues, el tiempo, pues, otro año más se ha hecho protagonista. Creo que desde 2001 no tenemos una Semana Santa limpia. Yo lo recordaba también y me faltaba, pues, digamos, reconfirmarlo. Porque tenía sospechas de que era por ese año 2001. Y seguimos uno más con el que no tenemos una semana completa desde ese año. Bueno, lo recuerdo porque cierta persona que tuvo bastante peso en aquel año, loco Fabi era mente hablando, pues, dice, desde que yo estuve en una tabla, no voy a dar una tabla, pues, no, pues, la Semana Santa se ha mojado. Y le digo yo, ¿por qué no vuelve? Y a decir, no estuve en una Semana Santa. A ver si trae la suerte, eh. Pues, más tranquilo. Hombre, yo imagino, la climatología vuelve, primero que no somos entendidos, eso para empezar, pero la climatología vuelve loco cualquiera. Pero el cambio climático yo creo que tiene que influir porque si no esto es inexplicable. Las teorías del volteo también. Hombre, ¿tú cómo le explicas a alguien que con un 0% de probabilidades llueve, dos cofradías que están en la calle se vuelven, nada más iniciar su estación de penitencia, lo tomarían por loco, eh? Hombre, la verdad que sí. Pero también es verdad que aquí en Jerez caen tres gotas y se abren 20.000 paraguas. Sí, pero yo creo que ese no es el problema. Si no llueve, intenta con cierta calma, intenta seguir para adelante, pero cuando ves que aprieta... Hombre, sí, eso sí. La verdad que el patrimonio es una cofradía que guardarlo lo primero. Nosotros lo hemos heredado y tenemos que heredarlo también. Y estas hermandades, pues, bueno, todas las hermandades tienen bastantes grandes joyas en su hogar, en su patrimonio, y tienen que guardarlo, ¿no? Tienen que exponerlo a las inclemencias del tiempo. Igual que nosotros lo disfrutamos en cada Semana Santa, pues tenemos que hacer también que futuras generaciones lo hagan. Y esas futuras generaciones con las siguientes generaciones y así sucesivamente, porque hay hermandades de hace muchos siglos fundadas. Y fíjate hasta dónde hemos llegado, ¿no? Pues sí. Bueno, pues desde nuestra posición podemos ver, Jaime, cómo está saliendo Jesús Nazareno. En este momento sale a la calle y se encuentra, pues, en la calle al lado de la Alameda de Cristina. Ha abandonado ya su patio. Como la cruda guía tiene que estar en carrera oficial si no está entrando ya, ¿no? Bueno, casi. Eso enseguida lo veremos aquí en cuanto llegue. Mientras, pues, estos nazarenos... No, atención. Sí, Miguel. Sí, noticia de última hora. Las cinco llegas sigue hasta Catedral. Lo iba a decir, Miguel, digo... Noticia de última hora. Las cinco llegas continúa hacia Catedral, me lo acaba de confirmar José Antonio Casa. Por lo tanto, las cinco llegas, no se recoge y sigue hacia Catedral. Tenía yo esa sensación, Miguel. No sé si a ti te pasaba lo mismo. Pues la verdad es que estaba con las dudas. Yo me he venido aquí delante para ver qué ocurre. Y José Antonio Casa, pues, no lo ha comunicado. Y nosotros, pues, estamos en todo momento siendo, pues, la voz de lo que está ocurriendo esta noche. Dos cofradías van a hacer esta acción de pertenencia a la Santa Iglesia Catedral finalmente. Así que le decimos a nuestros compañeros en Estudios Centrales que pongamos en marcha nuevamente el dispositivo en plaza de Asunción para las cinco llegas. Porque estábamos cambiando, llevamos una noche auténticamente locos. Nos quedamos con ese sonido que nos llega desde Cristina y esta es la noticia. Las cinco llegas continúa. Gracias por esa última hora, Miguel. Y, bueno, pues, esta es la noticia. O sea, yo tenía esa impresión, lo que pasa es que, claro, no lo podía decir, pero tenía esa impresión. Yo no lo tenía tan claro. Yo creía que se iban a volver. A mí se me ha venido. Digo, bueno, si ahora deja de llover como ha pasado, ¿se pensarán si continuar? Si miramos para la zona de Santo Domingo, se está viendo algunos claros. Pero es que llevamos todas las noches con estos claros. Sí, sí, con claros, con nubes. Son nubes, son nubes. Ahí hasta que el radar no... que estamos aprendiendo. Sí, sí, el Rain y el A, el A, el A, el A, el A, el A y todo. Pues con el radar he aprendido yo, gracias a algunas explicaciones muy básicas del amigo Javi Romero, al cual le mandamos un saludito desde aquí si nos está viendo o escuchando. Y bueno, el radar... bueno, hay que mirarlo. Sí, sí, de verdad. Hay que mirarlo porque se va actualizando cada 10 minutos y con mucha certeza, al menos lo que yo he podido entender de lo que me ha explicado el amigo Javi. Normalmente acierta, vamos. De hecho... Da un porcentaje de kilómetros a la redonda y un porcentaje de lo que está cayendo en ese momento, en lugar donde dice que está precipitando. Y de hecho, sobre la 1 y media se abrieron las puertas de tanto de la Capilla de la Yedra y también de la Parroquia de San Miguel. Había nubes ahí en el radar. Bueno, pero sobre la 1 y 40 aproximadamente, que es cuando ha llovido, precisamente me ha enseñado la fotografía del radar y ahí estaba. Pero bueno, esto es una historia ya pasada. Vamos a centrarnos en este palio también para disfrutarlo. Si lo hacíamos anteriormente con el paso de misterio, también lo podemos hacer ahora. Con esta dolorosa... Una estampa magnífica que este año ha optado en la zona de flora de clave de blanco. Sencillo, sobrio. Y un andar de frente, pues, característico de esta es el andar de silencio. De obra anónima, por cierto, esta imagen bajo palio, esta dolorosa. Y bueno, pues, fíjate tú la hora que es y es la primera hermandad completo que pasa por esta ubicación. Ahora, en unos momentos, pues, veremos al Nazareno, que es la que cierra esta carrera oficial de este año. ¿Quién le va a decir? Es peculiar porque en muchos pueblos de nuestra Andalucía, pues, siempre sale el Nazareno y otro Nazareno. O sea, un crucificado. Y hoy tenemos los Nazareno en la calle. Una cofradía soberana, que siempre ha salido de la madrugada. Bueno, en la historia, pues, salía ya al amanecer a las cinco de la mañana. Delante de los judíos de San Mateo, del silencio de San Mateo. Y otra cofradía, pues, de corte serio. Que representa, pues, lo mismo, casi lo mismo. Pues, curioso, pero cierto. También, bueno, detrás de las cinco ya iría, precisamente, la hermandad en el orden de paso por esta carrera oficial. Sí, va el Nazareno, después iría la Buena Muerte y después la Yedre. Pero, desgraciadamente, va a pasar Jesús Nazareno y ninguno más. Pues, aquí estamos viendo, precisamente, pues, ya ese cortejo. Son magníficos los candelabros de cola y el manto. Que, por cierto, está tapado con un plástico. Sí. Para evitar males mayores. Y, sobre todo, porque, bueno, cada cierto tiempo caen gotitas de agua. Sí, y además, a un bordado no le conviene para nada que se moje, ¿no? Con el que le tenga humedad. Porque después es muy difícil secarlo y después un arduo trabajo, pues, recuperar joyas como la que estamos viendo ahora mismo. Quizás, por no mojar ese manto, este año los judíos se quedaron en casa, ¿no? Evidentemente, ha costado mucho trabajo, mucho sudor, realizar esa restauración. Y, la verdad que, teniendo partes que se cumplieron, pues, no se podía precipitar una cogería en la calle con el patrimonio que tienen los judíos de San Mateo. Porque no es el manto solo, sino es un palio de lo de Dios era, que es una maravilla. Y que es de un valor artístico, pues, bastante grande. Y ahora mismo, pues, estamos viendo ahora la efigia del Nazareno. La noche de Jesús, y aquí está el protagonista. Y, además, es curioso, la hermandad de Jesús salía en su principio de San Francisco. Curioso. Esas son las casualidades que a veces se dan. ¿Qué explicación tiene? Bueno. Pues, hay que buscarla o quedársela. Es curioso, es curioso. Aquí vemos la cruz de guía. Una hermandad netamente jerezana. ¿Así se ha cargado siempre? Siempre. Cargado por fuera. Creo que las dos últimas era el Señor Cristo y el Nazareno. En los años 80 lo intentó la defensión. En los años 82, puede ser. Y la Veracruz también en el 70 hizo también una prueba. Bueno, si ya nos remontamos ahora, pues, hay imágenes de la fragilación. Con un paso de madera, de color rojo, rojo inglés. Con unas pinturas. Bueno, el marco era de color dorado. Que ahora mismo, creo que sigue encontrándose en Puerto Real. En el Nazareno de Puerto Real. Que obra de Chabelle también. Que es una copia del Señor de la Vía Cruci. O una copia no, sino la impronta de los escultores que se basan en unos cánones. Que dejan su sello. ¿Ha visto que todo tiene su nexo? Todo tiene su unión. Sus vínculos. Una estampa maravillosa. También con una mirada triste, baja, con lágrimas. De dolor. Por el sufrimiento de todo lo que vio en su hijo. El manto, la verdad que es una maravilla. Un saludo. Gracias. Aquí estamos viendo Caridad y amor, ¿no? La reciente fusión De las bandas de Jerez y del Puerto Bueno, pues aquí tenemos Magnífico ese plano Y ahí lo vemos El Marquillo Marquillo tirando de Jesús una madrugada más Aunque parezca increíble Pues sí Un monte de clavel rojo Que resalta más El dorado de los pasos Variando de sonofloral Pues el dorado pues Luce más o luce menos Y el rojo pues la verdad que luce bastante Además creo que hoy Si no recuerdo mal Se estrena Un cargador Un cargador En ese paso Con lo cual tiene que tener la ilusión doble Hombre De ver salir a su hermandad Y de cargar Precisamente a Jesús Nazareno Mi amigo Manuel Que es lógico que no lo esté escuchando Pues está ahí Mañana lo veo en la redifusión En la repetición o en la redifusión Pues esperemos que Que nos escuche Una cruz de caray Y de plata Que es una maravilla Y además que es una Es un tesoro del patrimonio artístico De las cofradías de Jerez Y con crestería Que veíamos Sí, sí Rodeando toda esa cruz Muy peculiar Aquí lo estamos comprobando Magnífico Plateada esa crestería Y ese andar tan peculiar Que tiene el paso del señor De los cargadores De Jesús Pues Marquillo parece Querer tirar de él Hacia la catedral Pues sí Mira aquí estamos viendo Ese detalle Con esas cantoneras También plateadas Esa crestería Y el caray Que tú anteriormente Hacías tu referencia También incrustaciones en naca Lo que son las simbologías De la pasión Que en la capilla Pues tiene una de madera Con uno Incrustado en otro tipo de madera Para asimilar Asimilar a la profesional Pues ahora parece que La banda que perece De la cruz de guía Que es la de caridad Y amor Pues en estos momentos El ritmo de tambor Es el que se impone Y por detrás viene ese cortejo Hemos cambiado de estilo Ahora en pocos minutos De silencio a música Eso es lo que ocurre Eso es lo que ocurre en la madrugada Aunque hoy ese cambio Va a ser el único Sí No vamos a tener más Nos vamos a quedar este año Con la pena de ventra La buena muerte El crucifijo La sentencia Con ese espectacular Entrada en carrera oficial Que nos ofrecen los Los costaleros de De milanes Y ya estamos viendo Como el palio de la virgen Del traspaso Pues va a salir También a la calle Está ahora mismo En el patio De la capilla De San Juan de Letrán Y enseguida va a estar Por las calles De nuestra ciudad Y en la carrera oficial Como está haciendo En estos momentos El primero de los pasos De la hermandad De Jesús Nazareno Precisamente La imagen del mismo nombre 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 Y aquí estamos viendo la luna La climatología La climatología Entonces pues A ver que nos depara La luna de Nissan Protagonista en esta Noche de Jesús Que podría haber sido Toda la noche Aunque ha estado ahí Porque me consta que A la una y media Si mirábamos al cielo Estaba ahí presente La luna de Nissan Y además de que el público Que el público cofrade Que el público cofrade de Jerez Y Jerez en general Tenía ganas de una madrugada Bueno, vamos a hablar de Jerez Bueno, vamos a hablar también de algunos estrenos de esta hermandad La acera de Jerez La acera de toda la cofradía La acera de toda la cofradía Sirius La marcha para la virgen del traspaso Si, traspasada por el dolor de Juan Carlos Camino Efectivamente Que es profesor de la escuela de música Y que voy a decir un secreto Un secretito Hace tiempo yo escuché ya la marcha Ah si? Si, si ¿Tú eres privilegiado? Soy privilegiado que escuché la marcha Pero bueno, de Juan Carlos me la enseñó Ajá Y la escuché Es una marcha diferente totalmente No es una marcha como las demás Unas notas disonantes Por lo que me han explicado Yo no soy entendido de música Son notas disonantes, asonantes Pero que forman un conjunto Una marcha diferente Pero además muy bonita Porque transmite mucho Ajá Y la música como siempre Pues tiene que llegar Pues a ver si tenemos la suerte De escucharla El marquillo que es obra anónima Y que representa A los A los soldados de la época Del duque de Alba Que eran los temidos Y por eso representa a los ayones Con esta Esta iconografía Si de fe ya bien No es un romano ha sido Ni un hebreo Es un Es un guerrero con armadura Pues aquí estamos disfrutando El paso al completo Y ya está detrás San Juan Aquí estamos viendo estos cargadores Que no costaleros Por aquello de ir cargándolo Estamos viendo también en el cortejo Representaciones Me ha parecido Me ha parecido ver del Cristo Es el soberano poder Pero sin capirote Eso iba a decir ahora Y delante El soberano poder Sin capirote Bueno sí Con el capirote Con el pero sin Bueno Sin el cartón Con el capuz que se llama Con el capuz sin el cartón Efectivamente Claro es que yo lo estaba viendo Lo estaba viendo de lejos Y no sabía yo Decía yo de qué hermandad Pero claro Y es el soberano Sí, sí, sí Es el soberano poder Bueno Llamativo cuanto menos Que salgan de esta manera Quizás es para seguir esa línea De que en esta cofradía Pues no se lleva el capirote No se lleva la egipcia O la faraona Pues un detalle muy bonito De esta hermandad De haber invitado Seguramente A que formaran parte De la noche de Jesús Hombre Dos veces hubiera sido ya Tremendo Pues sí Que no hubieran salido Estos los nazarenos Y bueno Y estos faroles Que son también protagonistas Son muy peculiares Las mujeres de esta hermandad Que son muchas Pues sí Las que participan Y la antigüedad Era más Llegaban hasta la plaza Las Angustias Donde escenificaban Las Tres Caídas Hablando del siglo XIX Tres Caídas ... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues la hermandad del Nazareno que está en carrera oficial Hoy solo vamos a poder contarles el transcurrir de dos de ellas por esta ubicación Porque para aquellos que en estos momentos pues estén con nosotros siguiendo la madrugada jerezana Pues recordamos que ha habido muchos cambios Bueno, pues decíamos lo de los cambios Jaime Porque las hermandades de la Yedra y el Santo Crucifijo Nada más salir a la calle, incluso la Yedra no estaba al completo Tuvieron que regresar a sus templos La Buena Muerte ha decidido no salir La Cinco Llega salía, creo que con un 15 minutos aproximadamente de retraso Sí, 15-20 minutos Aproximadamente sobre su horario Ha pasado ya por la carrera oficial También dudó si una vez que llegara a la zona del Gallo Azul Seguir para su templo y resguardarse en el convento de San Francisco Sin embargo ha decidido hacer estación de penitencia Seguir adelante Y esta es la última de las hermandades Que está pasando por carrera oficial El nazareno salía a las 4 y cuarto de la tarde Retrasaba pues su salida motivado por esa lluvia que ha caído Y esa es la situación de la madrugada Eso es lo que tenemos Y todos los líos nuevamente cuando el agua aparece Dos cufrarías en la calle solamente de 5 Una con ese silencio blanco Y otra con sonido Espectacular el trono de San Juan Sí Chiquitito pero bonito Es bonito, es recogido pero es elegante San Juan Evangelista El discípulo amado Y que en un paso en solitario Tanto aquí como en la hermandad del Cristo Que mañana esperemos ver por la calle Esperemos, esperemos ¡Gracias! 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 Bueno, pues llegado a este punto vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y a vuelta de la misma continuaremos. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!